¿A dónde vas? Al chino, adiós Adiós ¿A dónde vas? A gozar, adiós Mira, los extranjeros traen pobreza y segregación Mira, los extranjeros traen diversidad y riqueza cultural Si vienen a nuestro país, tienen que adaptarse a nuestra cultura Si vienen a nuestro país, tenemos que ayudarles a sentirse a gusto Gracias por ver el video